Yico, 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 caballito Yico, yico, caballito Yico, 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 caballito Yico, 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 caballito Yico, yico, caballito Yico, yico, caballito Yico, yico, caballito Yico, 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 caballito ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, vamos a estar En el otro, en el otro lado Que no tenemos que ficar acá para gustar En el otro, en el otro lado Toda la vida está llamada Estar y menos, de la otra Vida, vida, encendida Vida, encendida Encendida, encendida Encendida, encendida Vida, estoy aquí Al viento, la otra vida Ya te lo digo, estoy aquí Que loco, la otra vida Otra vida está llamada Estar y menos, de la otra vida Vida, vida, encendida Vida, encendida Encendida, encendida Vida, vida, encendida Ya, 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 ya Vamos, vamos a estar En el otro, en el otro lado Pero tenemos que cambiar En el otro, en el otro lado Oh, la vida, la otra vida Oh, la vida está llamada La vida está llamada Ya dijeron Que la otra vida Viva, viva, encendida Viva, encendida Encendida, encendida Viva, 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 encendida ¡Gracias! 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 Na areia branca, no deserto escaltante Ele nasceu, cresceu guerreando Caminhando dia e noite, no deserto sem errar Pois com muita fé ele só para pra rezar Pues, por la dirección del sol y de las estrellas En el oasis escondido, agua se va a asar Pues el hombre de azul azul es el prometido de Alá Pues él es guerrero, él es bandoleo Ah, él es justicia, él es martingueo Él es un tuareg Gaslopando su caballo preto brillante Él es todo de azul, orgulloso y confiante Traziendo su rifle embalado, su adaga atira a colo Mixed by Roberto Lodola Él es martingueo, él es un tuareg Él es martingueo, él es martingueo ¡Suscríbete al canal! 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 La agua negra, la lagoa, el azul del mar La lua clara, no meia, vamos hablar Las horas que Joana quis amar La agua negra, la lagoa, el azul del mar La agua negra, la lagoa, el azul del mar Los pescadores cantando pra lide puxar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!